Cuando era niña, vivía en una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo. Una noche, mientras todos sin casa estaban profundamente dormidos, comencé a escuchar susurros y murmullos provenientes de las paredes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los susurros se volvían cada vez más claros y persistentes. En ciertas noches, cuando la luna abrí llevada débilmente a través de mi ventana, veía sombras moverse por el rincón de mi habitación, sin forma ni rostro definido. Sentía una presencia fría y perturbadora a mi alrededor, como si algo estuviera observándome en la oscuridad. A medida que pasaban los días, los susurros se convirtieron en voces inquietantes que me llamaban por mi nombre en la oscuridad. Aterrorizada, intentaba taparme los oídos y esconderme bajo las sábanas, pero las voces persistían, llenando mis sueños con un miedo paralizante. Mis padres pensaban que eran pesadillas infantiles, pero para mí era real. Finalmente, un día, decidieron llamar a un anciano del pueblo que conocía historias sobre la casa y su pasado oscuro. El anciano les contó sobre una tragedia que había ocurrido en esa casa hace muchos años, y cómo las almas atormentadas de los antiguos habitantes aún deambulaban por sus pasillos. A partir de ese día, decidieron hacer una limpieza espiritual en la casa y las voces y sombras desaparecieron lentamente. Sin embargo, el recuerdo de esa experiencia nunca se desvaneció por completo de mi mente, dejándome con un escalofrío cada vez que piensan aquella casa antigua.